Hola, mi nombre es Alejandra Aguirre, soy de México y estuve en un intercambio en Metrópolis durante un mes. A mí me gustó mucho esta experiencia porque pude notar y darme cuenta de muchas cosas diferentes que vivimos en México en cuanto a la parte médica y pude aprender áreas de la cirugía que no conocía, procedimientos nuevos y cómo la medicina aquí es más humanista, trata de involucrarse más el doctor con el paciente y cómo los diferentes métodos diagnósticos y de tratamiento. ¡Gracias!